¡Hola, exploradores! ¿Qué tal? Hoy os vamos a llevar al Moncayo, ese característico y emblemático pinco que comparten Soria y Zaragoza, y en el que, como ya os hemos contado otras veces, han ocurrido muchas historias. Como veréis, casi casi siempre, hace un viento del carajo, y el tiempo es... curioso. ¡Venga, vamos a verlo! La ascensión desde Cueva de Ágreda es solitaria y amena, por un recorrido inicialmente entre bosque, que después desaparece, y donde encontraremos poca vegetación. Y hoy, nieve en la parte alta de la montaña. Veréis qué bonito. Los siempre presentes restos de aviones accidentados nos dan que hablar al pasar a su lado. Es tema de conversación asegurado. Mamá, es muy, muy hermosa. ¡Muy bien! Subiendo la parte, no sé si es la norte o la sur del Moncayo... Que no sabes si es... ¡No! Ahora, muchas, por allá seguí. Íbamos con todo tapado, pero ahora ya se va despejando un poco. Y luego se volverá a tapar, pero bueno, hay que recargar. ¿Qué tal, Vega? Bien. ¿Cómo lo vas viendo? Pues que el tiempo está como muy inestable. Que hace frío y hace calor. O sea, abajo hacía más frío que ahora aquí arriba. Lo mejor es porque cuando nos hemos despertado era más pronto que ahora. La evolución, ¿verdad? Claro. Pero ahora hace muy bueno. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Hacía un giro a la izquierda y era así como más empinado. Y luego de ahí, o sea, se iba estrechando y era así. Entonces te hacías... que el demonio había atacado al rey. Y molaba mucho. Y luego ya llegabas abajo. Y el demonio se había... Al final, Margarita se casó con el demonio y el demonio la dijo... Te prometo que si te casas conmigo hago lo que quieras. Te juro. Y hoy nieve en la pata. Bueno, ahora ya se ha nublado más que antes porque antes hacía muy bueno y ahora se va nublando pero se agradece mucho porque yo iba sudando. Y bueno, ahí ya tenemos cerquita el collado del moncayo. Vamos viendo tu yucas. Vamos a ver, espera, papá. Sí, sí, me ha visto. Era antes de fresa y este y ahí, pues esperamos. ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Ve! ¡No, vega! ¡No, vega! Bueno, chicos, ya estamos bajando de la cumbre estamos bajando en el sentido contrario que hemos venido o sea, vamos a bajar por otro sitio. Y bueno, en la cumbre creíamos que iba a hacer pues vientos pues súper fuertes y no ha hecho mucho viento luego al final sí que hacía más frío porque ya llevábamos un rato y estábamos así en jersey pero bueno viene la niebla pero hace súper bueno. Ahora vamos bajando por aquí y está bonito con la niebla que tapa un poco todo pero cada vez que vas avanzando se va despejando. Te dejo con más capítulos de montaña con Explorando Rincones no olvides dejarnos un comentario regalarnos un like y suscribirte si te apetece. ¡Saludos!